Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video de ASMR donde quiero comentarles Es un gran cambio que quiero hacer en el canal, pero antes de decirles de qué se trata este cambio muy importante Quiero saludar a estas personas rapidito, quiero saludar a Video Actualidad A. Chemanuel24, Alejandro Ramírez, Jonathan Ortiz, Maya Hernández, Jorge Orox, Alfredo R.G., Jesús Esparza, María Pérez, Maya Mish, Luis Antonio Morales, Santiago Fabricio FNTS, José Pérez, Javier Arenas, Ale Shang, Fabián JFP, Jonathan Mendoza y Valentina Sucre Ellos son los patrocinantes o patrocinadores del canal que se han unido, obviamente en el botón únete o patrocina para apoyar el canal Y bueno, a esas personas muchas gracias por el apoyo y sobre todo dejé varios posts en la comunidad de manera privada solo para ustedes Respóndanme con respecto a cómo queremos hacer estas recompensas que quiero darles a cambio del apoyo en el canal Quien quiera unirse y darle una manita al canal para seguir creciendo y mejorar en calidad Pues puedes unirte al botón patrocinador o unirse para precisamente ayudarme Ok, ya dicho esto, veo que los últimos dos videos de ASMR que hice les han gustado muchísimo Lo noto en los comentarios, sobre todo este video acá Que si aún no lo ves te lo recomiendo porque es uno de mis mejores videos de ASMR Así que corra verlo Muchas personas me preguntaron por la camiseta de Pikachu Y bueno, como siempre les recuerdo que todas mis camisetas originales y freaky Las compro en pamplin.com Y tienen un código de descuento Para que puedan disfrutarlas más económicas y envíos internacionales a todas partes del mundo Así que ya sabes, pamplin.com Si quieres un bolminio como el mío O si quieres un Pikachu cargador para el teléfono como en el video que ya mencioné Anda a verlo porque está genial Bueno, dicho esto Voy a mencionarles un gran cambio que quiero hacer en el canal Y que ya les había anticipado por Instagram Las historias de Instagram Y que ya les había anticipado, sobre todo en el post en la community Para los que me siguen en las community Saben que dejé ahí una encuesta Ya han votado más de 30.000 personas Para proponerles un día a la semana Un contenido un poquito diferente Es decir, un blog que será hablado en voz normal ¿Dónde hablaré de las cosas que pienso o creo Con respecto a diferentes argumentos? Veo que muchos de ustedes me preguntan Cuando hay algún tema de actualidad Muchos de ustedes me preguntan Por ejemplo, Sasha ¿Qué piensas con respecto al documental? Al último documental de Michael Jackson Donde se le acusa de actos indebidos Y eso ha sido un ejemplo Muchos me han preguntado ¿Qué piensas del artículo 13? Que se aprobó con respecto a los creadores de contenido Acá en las redes sociales En fin Muchas veces ustedes están interesados En conocer qué pienso Al respecto de algún argumento Y obviamente Como subo video todos los días Todos los días Creo que soy la única creadora de SMR Que sube video todos los días Pues bueno He pensado que un día podemos dar Un contenido un poquito diferente Hacer un blog con voz normal Donde hablo de estos temas Que ustedes me van a sugerir cada semana Para los amantes de la SMR Que quieren siempre SMR No se preocupen Que igualmente van a haber Otros 6 videos A la semana de SMR Igualmente son 6 videos Y es mucho más contenido Del que sube cualquier otro creador Así que pienso que Por un video diferente En voz normal Donde Podamos discutir De estos temas Pues a mi en particular Me encanta la idea Y bueno En la votación La mayoría de ustedes Ha votado Que sí Que les encantaría Un video A la semana De Cualquier Argumento Random Que esté De tendencia O de moda En ese momento También pienso que Es Chévere Hacerlo en voz normal Porque Si voy a hablar De un tema Que tal vez Me importa O que me interesa O en los que ustedes Están muy Interesados En saber Qué pienso Pues pienso que En SMR Pues Se pierde El hilo Porque generalmente Te relajas O te duermes Y Pues se pierde Ya como que Mi opinión En la relajación Por eso He decidido Hacerlo En voz normal Y también Porque bueno Para ofrecer Un cambio Un cambio Pienso hacerlo Por varios días Por varias semanas Porque será Un video A la semana Y bueno Si De gustarles La rubrica Pues se continúa Hacerlo Siempre Y pues De no gustarles Pues Lo dejamos ahí Y ya Como siempre Son ustedes Los que decide Y he decidido Hacerlo Porque la mayoría Ha votado Que sí Vamos a ver Cómo Continúa La cosa Cómo Irían Estos primeros Vlog A voz normal Y sobre todo Tus cosas Déjame acá abajo En los comentarios O no El día En la que te gustaría Que fuera Ese vlog Yo todavía No he decidido Un día particular Para hacerlo He pensado Que tal vez El sábado Puede ser un buen día Pero bueno Déjame saber Acá abajo En los comentarios ¿Qué día Te gustaría Que se publicara Este video En voz normal Hablando De un tema X Que elijamos juntos Tanto en votación En la community Como en votación En Instagram Y Sobre todo Aún más importante Déjame acá abajo El primer argumento A random Que te gustaría Escuchar Para el primer vlog En voz normal En el día En que Lo Elijamos Bueno Entonces Ese prácticamente Era el cambiamiento Del que les quería Hablar Uso un Spinner Algo que estuvo Muy de moda Que parecía ser El invento De no sé Del mejor invento Del mundo Y ya nadie Se los recuerda Creo que compré Un montón Para hacer videos De ASMR Que luego ya No sé Porque pasaron De moda Llegué tarde Llegué tarde Igualmente Son fascinantes Estos cositos Ok Bueno Dicho esto Les recuerdo Que De ver los últimos Dos videos Pasados De ASMR Que están espectaculares Sobre todo Del punto de vista De la edición He probado Agregar color De fondo He jugado con luces Me ha tomado Mucho más trabajo Pero pienso Que vale la pena Porque los videos Del punto de vista Visual Vienen Hermosos A mi parecer Pero bueno Ya Gustos Y gustos Y Para terminar este vlog Quiero hablar de una cosa Muy importante Que Que es el dolor de cabeza De todos Los creadores De contenido Acá en YouTube Y es el hecho De que Las benditas Notificaciones No llegan Ok Por un lado La primera cosa Que quiero decir Es agradecer Totalmente Porque El canal Actualmente Está Andando Súper bien Estamos creciendo De una manera Que da miedo Espectacular Súper rápido Yo No puedo sentirme Más feliz De como está andando El canal Sea en visitas Y en suscriptores Está andando Muy muy bien Puedo entender Que para algunos Tal vez La cantidad De visitas En cada video Puede aparecer Tal vez Un poca Con respecto A los suscriptores Que tengo Pero no es así Subiendo videos Todos los días Obviamente Las visualizaciones Y las visitas Se reparten De manera Más homogénea En cada video Porque es obvio Que ustedes Tienen Más elección De videos Eso es Lo bello De subir video Todos los días Es que ustedes Pueden elegir Con mayor frecuencia Que contenido Ver Y bueno Dicho esto Las visualizaciones Globales Del canal Están Súper Altas Y estoy Muy feliz Porque Quiere decir Que esto De subir video Diario Ha funcionado Muy bien Tanto para ustedes Como para mi Porque Me da la opción De jugar Más Y de variar Mucho más Y también De hacer contenido Que generalmente Gusta A una pequeña Parte de ustedes Por ejemplo Los videos Comiendo No son muy populares En mi canal Pero hay una Parte de ustedes Que les gusta Y Hacer video Todos los días Me da también La oportunidad De hacer ese contenido Que a una pequeña Parte de ustedes Gusta Y el usuario Que no les guste Pues saben Que el día anterior O al día siguiente Tendrá Nuevo contenido Que les agradará más Entonces Estoy muy feliz Porque veo Con gran alegría Que ustedes Tienen la opción De elegir El contenido Que más les gusta Y les apetece Tienen más variedad Y yo tengo Más libertad De hacer contenido Diferente Y Pues Las visualizaciones Globales Están andando Muy bien Pero bueno He hablado De todo esto Sin decir el tema De la campanita Con sorpresa He visto Que Solo 12 mil Visualizaciones Del mes Al mes Vienen de las notificaciones Eso quiere decir Dos cosas Que O Youtube No está enviando Las notificaciones Como Muchos de ustedes Me dicen O Muchos De ustedes Están suscritos Y no se han dado cuenta Que de repente La campanita No la tienen activada Yo les recomiendo Que vayan a ver Y controlar Si tienen la campanita Activada De esa forma Les van a llegar Todas las notificaciones Y Por otro lado De estar pendientes Pues Ustedes saben Perfectamente Que yo Subo video Todos los días Si Youtube No les ha enviado Una notificación Pues Ustedes Vayan al canal Y listo Ya saben Que Hay video Hay video En el horario Habitual Les recuerdo A mis amigos En Latinoamérica Que acá En Italia Cambiamos de hora Y obviamente El video Que yo subo En hora española Y hora italiana A las 10 de la noche Generalmente En México Por ejemplo Si no me equivoco Eran las 3 de la tarde Ahora Como hemos cambiado De hora La hora solar Le decimos Acá En Europa Pues bueno El video Se va a publicar Una hora Antes de lo habitual En sus países Yo lo sigo publicando Acá A las 10 Pero por ejemplo En México En vez de Checarte El video A las 3 Serán las 2 de la tarde Y bueno Así con respeto En toda Latinoamérica Me parece que en Argentina Eran las 6 de la tarde Cuando publicaba Ahora son las 5 Es cuestión de que Estén pendientes Con respeto A eso También les quiero comentar Que he dejado Una historia en Instagram Fija Donde pueden hacerme Preguntas Porque probablemente A breve Haré un blog De preguntas Y respuestas Que siempre Me las están pidiendo Bueno Si quieren aprovechar De hacer sus preguntas Vayan a Instagram Y háganla Allá Y así Bueno Las preguntas Más atractivas Y mejores Las voy A elegir Para el video Obviamente Ok Dicho esto Creo que no me he olvidado De nada Déjame ver Tenía acá Todo anotadito Si No me he olvidado De nada Para los que ya me siguen Siempre Saben que yo me olvido De todo Así que Tengo que tener Mucha Precisión Antes de hacer un video Porque si no Me olvido de todas Las cosas Importantes Que tengo Para ustedes Bueno Ya no los aburro más Espero que Se hayan relajado Mientras yo He susurrado Se hayan podido dormir Y para los que han seguido El discurso Pues obviamente Acá abajo En los comentarios Me gustaría saber Lo que piensan Con respecto A todo Lo que He dicho Y bueno Para los patrocinadores Les recuerdo Vayan a ver Las recompensas Vayan a ver Los posts Privados Exclusivamente Para ustedes En la community Y respóndanme Para yo Así saber Que Como Podemos Seguir Esta colaboración Y bueno Yo te envío Un beso enorme A mi santamontes Precioso Nos vemos En el próximo video De ASMR Que es Mañana Y Te deseo Una feliz noche Chao Chao